Rufo, que me tocó por ahí apoyarlo precisamente en programas de sueldo y vivienda, el desorden urbano en que vivíamos. Y a consecuencia de los gobiernos del PAN, hemos avanzado mucho. Más en el PAN, me tengo que centrar en Tijuana. En Tijuana, según el censo de 2010, dice que tenemos un millón 560 mil habitantes, yo digo que no es cierto. Yo que no es cierto porque en el 2001 había más de 800 colonias y las colonias, las facturas, las conexiones y recibos del agua, las facturas en la Comunicación de Electricidad no concordaban con el censo que nos dieron de un millón 190. Yo que Tijuana ahorita tiene una población de más de un millón 750 mil. ¿Y por qué es esto? Porque siempre nos pichicatean los recursos de orden federal. Así es de que tenemos todos un gran reto en ese sentido. Tijuana mide 1240 kilómetros cuadrados. Es el tercer municipio más grande de la República Mexicana en población. Tenemos un crecimiento del 5% en Tijuana acumulado en los últimos 15 años. 15 años. Recibimos al año 80 mil personas. Se componen las que nos llegan por la migración normal y a su vez también hay que sumarle la penosa y triste repatriación. Maldonacimientos andan en unos 30 mil. 110 mil personas al año vivimos más en Tijuana. Tijuana crece en 3 hectáreas de áreas y requerimos regresar a los programas de vivienda que los gobiernos del PAN hace tiempo y que hoy a su vez también tienen, pero regresar a los problemas con mayor fuerza y vigorizar. Necesitamos crear el programa de suelo y vienda para fraccionamientos populares donde se ofertan terrenos con servicios a personas de un ingreso de no mayor de 2.5 salarios mínimos que realmente donde se necesita de primer término. Y de ahí en adelante. Necesitamos regularizar los precios aquí en Tijuana. Hay más de 450 mil millones de personas que nos manda por este patrimonio que estamos nosotros y en su momento es el único patrimonio que tenemos que dar en nuestras familias y en nuestros hijos. Tenemos que entrar a estos programas que nos llevan a nosotros a qué? A lograr lo que los paréntesis queremos en tiempo con un trazo.